¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta. ¿Cómo te dicen? Coqueto. ¿Qué edad tienes? Veintinueve años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbus de servicio público. ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27. De ahí me fui a ruta 2. Dime el número de tu microbus que manejabas. Ahí se maneja por terminación de placa 066. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7, por miedo a que me denunciaran. ¿Cuándo fue la primera vez que violaste a alguien? El 21 de junio del 2010. Ella se me sube en Valle Dorado, 5 y cuarto de la mañana. 5 de la mañana. ¿El camino iba solo? Sí. La levanto, sí, y me paga el auditorio con 1 a 100. Para esto yo me paro en la clínica 58 del seguro social sobre el periférico. Y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas. Y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro, porque mi carro sigue fallando. Me dice que sí, que está bien, pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo, sí, y ya no la bajo. Pasando al Hotel Parque de Satélite, me meto en una calle a las orillas ya de San Lucas, apago el microbus. Me le acerco a ella y le digo, ya valió madre, hija de tu pinche madre, no te pongas al pedo. La Luquilla me contesta, ¿por qué? Porque te voy a violar. Forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbus y en un asiento se tropieza con una pata de un asiento a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos. Se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo, le quito su pantalón y su ropa interior y la empiezo a violar. Cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme, no sé, evito el golpe y me la vuelvo a encimar y la empiezo a estrangular otra vez. Se vuelve a desmayar yo pensando que la había matado y me voy a Rincón Verde, pero por la avenida López Portillo. Llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura y antes de bajarla la vuelvo a violar analmente. Después de terminar de violarla, le pongo solamente su pantalón. La bajo del micro y la dejo en un montón de tierra. ¿Qué pensaste después de que la dejaste ahí abandonada? Pues que dije que me tenía que ir de ahí porque yo pensando que la había matado, dije mejor me voy antes de que me agarren o... Pues eran así, o sea, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovecho la situación para llevármelas, o sea... ¿En qué lugar las violabas? En el microbus. ¿Siempre fue en el microbus? Siempre, pero en diferentes lugares, diferentes sitios. ¿En qué horarios? En la noche. ¿Siempre fue en la noche? Siempre. Háblame de tu segunda víctima. Del 26 de noviembre del 2011. Después de que la violo, veo su mochila, la reviso y trae un celular touch. Después de que le quito el teléfono, me pongo detrás de ella y la chineo hasta dejarla sin vida. Descríbeme qué es chinear. Metes el brazo derecho y rodeas el cuello y subes el brazo izquierdo colocando presión sobre tu brazo derecho, ¿sí? Hasta llegar a que la persona se quede sin aire. Háblame de tu tercera víctima. El 25 de diciembre del 2011, aproximadamente como a las 11 y media o 12 de la noche la asesiné por lo mismo, por miedo a que me denunciara. Agarro su maleta, me quedo su teléfono celular, la chamarra de piel de mezclilla, color café, el pantalón, un pantalón azul de mezclilla, un mallón negro, una blusa negra tipo top, dos perfumes, su cartera, una plancha de cabello. ¿Te llevo las cosas a tu casa? ¿Qué haces con ellas? Me las llevo a mi casa y a mi esposa América, le doy el pantalón, los mallones, los perfumes. ¿Qué hiciste con el celular? Lo empeñé. ¿En dónde lo empeñaste? En una casa de empeño, Vizcali del Valle. ¿Cuánto te dieron por el celular? 500 pesos. ¿Háblame de tu cuarta víctima? Se suben palmas por la parte trasera. Cuando reviso su bolsa, le encuentro un celular Samsung Touch. Le encuentro otro teléfono. ¿Qué marca? Nokia, pero de esos viejitos. Y su cartera, en su cartera trae como de 600 a 700 pesos. Ya para eso, pues ya, ¿no? Ya me quito de ese lugar y de la misma forma me pongo atrás de ella. Me siento atrás de ella y le digo que, pues, se va a morir. Vizc, ¿por qué? Le digo, pues, porque sí. Y la someto de la misma forma. ¿No te dijo que la perdonara? ¿No te dijo? No, nada. Nada, porque cuando yo le digo eso, lo empiezo a hacer. Háblame de tu siguiente víctima. Se sube en Chapultepec el 8 de enero del 2012.